¿Tú? No Es que tienes que tirar muy arriba, tío ¿Ves? Tienes que tirar súper arriba Y casi fallo, ¿eh? Aún así Vale, tengo que disparar como un palmo por encima Más o menos No ¡Gracias! No veo, es que no veo. Voy a dormir. Voy a dormir. Voy a dormir. Y casi me vuelvo a quemar. Y casi me vuelvo a quemar. ¡Ay! 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 20 de cerdo. ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A por eso. Gracias. 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 ¡Nieve! Ya, ¡niéve! Aquí me congelo, ¿no?, me imagino. Efecto 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 A lo mejor sí que me voy un poco antes Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Gracias.